Música Hola buenas, me llamo Pedro Sánchez Belián, tengo 17 años, jugo de receptor y mido 186. Música Empecé a jugar a voleibol porque en principio entrenaba atletismo, realmente me terminé aburriendo. Vi la oportunidad de entrenar aquí mi primer año con la escuelita, que nadie nada, y me fue enganchando y así empecé a entrenar a voleibol. Música Mi primer toma de contacto con el voleibol fue gracias a Juanjo, que entrena al senior. Me cogió una vez en la playa, en verano, y me dijo que si quería entrenar con él en su equipo infantil. Y gracias a él pude optar a entrenar con los infantiles. Música Al futbolio del Sita Isla lo conocí por una captación que hicieron en el colegio, en el colegio 20 de enero. Y me pareció interesante la propuesta de ir con todos los chicos a entrenar un rato al padillón, y gracias a eso lo conocí. Música Y en ese sentido, en el sentido deportivo, me llena bastante porque uso horas de mi tiempo para intentar mejorar, tanto como persona y físicamente. Y tengo a muchas personas por las que apoyarme, por ejemplo Joao. Joao me ha enseñado a luchar siempre y a tener un buen pensamiento en cada punto, igual que Rui Man. Y son los jugadores en los que me apoyo para seguir adelante. Música Para mí un buen consejo para la base sería que principalmente se dedicaran al estudio, porque es una de las cosas más importantes que deberían tener en su vida. Y luego en lo que tiene que ver con entrenamiento, que se lo tomen bien, que se diviertan, disfruten con lo que es los entrenos. Que aprendan bastante de sus entrenadores, porque siempre los entrenadores tienen algo que enseñarte. Que no solo deporte, sino personalmente también. Y que lleven una vida saludable y con buenas energías siempre, que siempre vayan con buenas energías. Música Mis jugadores favoritos son Castañeda, Alexi Pálido, Rui Man y Joao. Castañeda por la templanza que tiene en el juego, porque juega con cabeza y siempre tranquilo. Alexi Pálido por las ganas, las fuerzas que le ha hecho. Rui Man, aparte de por su templanza, igual que Dani Castañeda, por su inteligencia en el juego, porque es muy inteligente a la hora de jugar. Y Joao por las buenas vibraciones que transmiten a todo el equipo y que hace que todos le sigamos a él. Es como un líder en el equipo. Música Mis objetivos en esta liga son mejorar yo y hacer mejorar el equipo. Tengo bastantes problemas con la recepción y quiero mejorarlos también. Y en lo que tiene que ver con la liga, me gustaría mucho, es una ilusión, poder llegar a los play-offs y llegar a la Copa del Rey. Música Mi hobby es ir a la playa, porque harinada es pura playa. Despertarme cuando tengo tiempo libre, irme a darme un baño y eso me da mucha tranquilidad. Mi comida favorita es la pizza. Cada vez que llevo, no se puede decir esto, pero cada vez que llevo de un entreno intento que mis padres me compren pizza, aunque es una vez a la semana como mucho. Música Bueno, ahora mismo estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas en Tafira. Música 6 metros Blanco y rojo La parte negra, a ver, repíteme eso porfa. La varilla tiene que estar colocada hacia adentro, aquí. Y la parte negra por fuera, creo. Música Música Música